Está muy bueno, nosotros tenemos poco conocimiento sobre esto. Es la primera, de mi lado, la primera vez que me toca hacer esto. Está bueno compartirlo con el curso, acá en la universidad. Ya hemos ganado dos o tres veces, pero nunca hicimos algo así. Y me parece muy interesante. Esto es lo que se va a ver de acá en el futuro, mucho lo de la robótica. Se puede aplicar, está bueno conocer sobre el tema. No sé qué se podrá hacer en sí, pero claro, sirve.